Diez años, una década, escribiendo rimas poéticas Acabando con éticas, amistades sintéticas se van y vienen Mis cuerdas vocales se mantienen explotando El rap no es de subir y bajar, el rap es de luchar, pelear y trabajar Todo lo que siento, todo lo que pienso Me tranquilizo si lo escribo y lo aviento Con mi flow lo reviento, flotando en el beat, solo en el hit Píchame para baterle su feed, unos me odian, otros me apoyan Me dicen deja de rapear, tira la toalla, mi fe me falla Pero sigo desferrado, mi alma me dice sigue que esto no ha acabado Es tan difícil yo llegar a donde quiero ir No es mi sueño, esto es rap, mi forma de sentir Si tú te vas mi música ya no podré vivir Sin ti yo ya no puedo estar pues tú me haces feliz Música, hashe, hashe, es lo que hago Rap en mi trabajo, trabajo es pago Soy bien sencillo pues soy de barrio Crecí en la calle jugando en el vecindario Nací con dos remifas, solo así A los cinco años toqué mi primer beat Algo bien loco, música soy Tú me conoces, yo no me voy Esto me ayuda para llegar a donde voy No soy de los raperos que usan balas Uso la poesía para cambiar las cosas malas Me fascina como suben y bajan los impalas Sé como es la calle pero también hay corazón Cantar, rapear, mi vocación, mi pasión Lo difícil, lo vale Lo fácil, hasta en el maízoro sale Es tan difícil, lo llegar a donde quiero ir No es mi sueño, esto es rap, mi forma de sentir Si tú te vas mi música ya no podré vivir Sin ti yo ya no puedo estar pues tú me haces feliz Es tan difícil, lo llegar a donde quiero ir No es mi sueño, esto es rap, mi forma de sentir Si tú te vas mi música ya no podré vivir Sin ti yo ya no puedo estar pues tú me haces feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video